Así es que vamos a iniciar y le vamos a dar el aplauso al primer grupo de la noche Aquí están con ustedes los DNF Y aquí está el siguiente grupo de la noche Ellas son las Baby Dolls Seguimos el día de hoy a ver quién será el ganador y aquí está el siguiente grupo de la noche Ellos son Comando MP Vamos a continuar y aquí está el siguiente grupo de la noche El aplauso fuerte para recibir a las solteritas Seguimos el día de hoy en este gran concurso y festival Aquí está el siguiente grupo de la noche Ellos son los ATL Airways Señoras y señores Seguimos ya que está el siguiente grupo de la noche Él es el güerito Islas Latin Boys Vamos a iniciar y aquí está en la sección de los chiquitines Ellos son el aplauso los mini solteritos Seguimos ya que está el siguiente grupo Ellos son los Sicarios Juniors Ellos son los Sicarios Juniors Vamos a continuar y aquí está en la sección de chiquitines el siguiente grupo Ellos son los Sicarios Juniors Ellos son los Chiquitines Ellos son los Chiquitines Seguimos ya que está en la sección de los chiquitines el siguiente grupo Ellos son los Baby Boys de Durango ¡Sicarios Juniors! ¡Sicarios Juniors! ¡Sicarios Juniors! ¡Sicarios Juniors! ¡Sicarios Juniors! I don't want to live your life and stay on my own.